Hola gente aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 18 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto desbloquea su potencial? Era un prodigio y se hace amigo de Sasuke desde niño. Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 18. Dicen que cuando dos shinobi de increíble fuerza y poder se encuentran en batalla pueden llegar a entenderse con solo intercambiar puños. Durante su pelea, Naruto y Sasuke creyeron haber experimentado un sabor de ese momento. Y ahora estaba sucediendo de nuevo solo que esta vez no era frágil ni fugaz. Todo estaba vacío, sin peso, sin espacio y sin sentido del tiempo. Eran solo ellos, Naruto Uzumaki y Sasuke Uchiha, parados allí en este vacío total y silencioso, mirándose el uno al otro. Se podría pensar que en una situación como esta estos dos adolescentes estarían confundidos sobre lo que estaba sucediendo, pero en este espacio, parecía que la confusión era algo que no era lo primero sino la comprensión. Eso era lo que sentían mientras se miraban desde la distancia. En ese momento parecían libros abiertos el uno para el otro. Se quedaron sin palabras, sintiendo como si estuvieran viendo al otro de verdad por primera vez. Tantas cosas se sentían como si estuvieran siendo arrojadas entre ellos, calientes, frías, cálidas, ligeras, pesadas, hormigueantes, revueltas en las tripas, provocando lágrimas, apretando el pecho, robando el aliento. Todo esto parecía envolverlos, verterse en sus ojos, fluir por sus venas, descender hasta sus pechos, hundirse en sus huesos y grabarse en sus almas, mentes y corazones. Fue un intercambio abrumador de todo lo que sentían, todo lo que pensaban, todo lo que deseaban, mucho de ellos mismos compartidos de una manera que parecía que estaban a punto de ser aplastados por la humanidad del otro. Sasuke susurró Naruto, su expresión tan anormalmente tranquila como lo era su voz cuando resonó. Sasuke era más o menos el mismo Naruto, respondió, su voz se desvaneció mientras todo parecía iluminarse en un blanco cegador y el vacío desaparecía. Y los amigos de la infancia se desmayaron. El estadio estaba total y absolutamente en silencio, como un cementerio en medio de la noche, con los ojos fijos y congelados en el centro de lo que acababa de suceder. La magnitud del espectáculo fenomenal que acababa de pasar. Era casi imposible describir el evento, una explosión, tal vez eso fue lo que fue, pero no, fue algo más, algo no tan simple. Fue destructivo, sí, lo suficiente como para transformar el cráter anterior en el centro en uno aún más grande, cuadriplicando su tamaño simplemente por haber sido rozado por el evento que acaba de suceder. Por un momento fue como si una estrella negra hubiera nacido en el corazón del estadio, pero después de un segundo había comenzado a abrirse desde adentro hacia afuera. Desde el interior brotaba una luz que podía ser la de una estrella del resurgimiento, iluminando el estadio a mediodía y obligando a la gente a taparse los ojos por miedo a quedarse ciegos permanentemente. Hubo un ruido blanco agudo antes de que todo quedara en silencio y la gente finalmente pudiera volver a ver. Y lo que vieron fue destrucción, había tres puntos obvios que habían sido tocados por el sol negro, el suelo, la pared derecha y la izquierda del estadio tenían cráteres notables. Se podían ver todavía trozos de piedra blanca desprendiéndose de los huecos de la pared. El polvo permaneció en el aire y la gente empezó a pensar que los dos chicos se habían vaporizado por completo en ese último ataque. Eso fue hasta que el polvo empezó a asentarse. Naruto estaba boca abajo en el suelo, su capa con jirones amarillos, su ropa hecha harapos, su brazo derecho luciendo algunas desagradables quemaduras de chakra, la sangre secándose en su hombro y cara, con su chaleco antibalas actualmente abierto. Sasuke estaba boca arriba, los brillantes tatuajes de la marca de maldición visibles retrocedían y el cambio en su forma se deshacía junto con él, el largo cabello azul salvaje regresaba a un corto negro azabache, la piel gris se despegaba para mostrar una carne pálida y magullada, labios oscuros. Volviéndose ligero nuevamente y las garras regresando a simples uñas cortas. Sasuke tenía sangre seca debajo de la nariz y alrededor de la boca, un hematoma llamativo en la barbilla y la muñeca y quemaduras de chakra de aspecto desagradable en la mano izquierda que casi coinciden con las de Naruto. Ambos estaban inmóviles. En un borrón Genma apareció entre ellos, miró a cada uno de ellos en busca de cualquier señal de movimiento, nada, vio sus pechos subir y bajar, por lo que no estaban muertos por lo que podía ver. G, se noquean mutuamente murmuró para sí mismo antes de dirigirse a la audiencia debido a que ambos participantes no pudieron soportarlo, este partido es oficialmente un empate, tanto Naruto Uzumaki como Sasuke Uchiha no podrán continuar. Grandes gemidos de decepción fueron la respuesta de la multitud al anuncio. Genma estaba seguro de que este partido pasaría a los libros de historia y se hablaría de él durante muchos años. Genma nunca antes había presenciado un examen de Chunin que usara jutsu de tan alto nivel, además uno que resultó en tal destrucción. Sintió un escalofrío recorrerlo al imaginar de lo que podrían ser capaces cuando fueran mayores. Chunins, médicos y enfermeras salieron corriendo con camillas, comprobaron sus signos vitales y los colocaron en las camillas antes de salir del recinto con ellos. Genma movió el senbon en su boca y sacó la lista del bolsillo de su pantalón, Tarareo con interés está bien, el próximo combate será el combate a tres bandas entre Samui de Cloud Village, Junichi de Mist Village y Shikamaru Nara. Por encima de todo, Orochimaru estaba internamente furioso como. ¿Cómo es posible? Tenía poco o ningún sentido para el Sani. Había mantenido el poder contenido, contenido para que Sasuke tuviera que acudir a él en busca del secreto para desbloquear el poder total de las marcas. La serpiente respiró para calmarse, dejarse atormentar por la confusión no ayudaría. Bien, entonces Sasuke había ido mucho más allá de lo que esperaba e hizo lo que debería ser imposible y logró pasar el límite de la marca, de alguna manera. Orochimaru tendrá que pensar en alguna otra forma de tentar a Sasuke por su propia voluntad, que podría ofrecer, podría mentir y decir que tal vez haya un poder aún más profundo. Pero no lo hay, y Orochimaru se enorgullecía de poder manipular usando algo de verdad o la verdad. El Sani se encogió de hombros por dentro, estaba seguro de que podría pensar en algo efectivo con algo de tiempo. En este momento quería esperar, esperar el momento oportuno, relajarse y ver qué tenían para ofrecer el resto de estos exámenes de Chunin antes de dar la señal, poner las cosas en marcha y comenzar a animarlas. Un combate a tres bandas, esto es ciertamente nuevo, parece que Saratobi-sensei no está completamente exento de probar cosas nuevas después de todo. Hombre, qué dolor gimió Shikamaru mientras se inclinaba hacia atrás y estiraba los brazos no puedo creer que todavía quieran más después de esa pelea, en serio, ¿no quieren un minuto para limpiar ese desastre o algo así? Nara levantó una ceja cuando se giró y vio a Sakura luciendo, tensa, preocupación era todo lo que había en su rostro, como palabras físicas que él podía leer. Suspiró, sonando más como otro de sus gemidos no te preocupes por esos dos, estarán bien Sakura se giró hacia él. Shikamaru se rascó la cabeza mientras comenzaba a salir esos dos, son demasiado duros para dejar que algo así los afecte, así que deja de preocuparte por eso hizo una pausa y le envió una mirada significativa después de todo, tú tienes tus propios problemas de los que preocuparte. Acerca de... Shikamaru giró su mirada y Sakura siguió su mirada, viéndola dirigida a la espalda de Garra. La garganta de Sakura se tensó y sus ojos temblaron, Shikamaru pensó por un momento que podría dejar de respirar hasta que cerró los ojos y tragó aire. La siguiente vez que abrieron estaban un poco más duros y menos asustados. Ella se giró hacia él y asintió, él sonrió y comenzó a alejarse, parece que ella estaba metiendo la cabeza en el juego después de todo. Perdió su sonrisa si ella no se mantiene concentrada, Sakura bien podría morir contra ese tipo. Shikamaru no era de los que no seguían su propio consejo y apartó de su mente todas las preocupaciones sobre el combate de Sakura para concentrarse en el suyo antes de salir al campo. Por supuesto, fue el último en aparecer, lo habría sido incluso si no fuera por su breve charla con Sakura. Genma, Samui y Junichi estaban todos esperando mientras él caminaba hacia ellos, su mente pensando en una docena y media de formas de derrotarlos y mil otras cosas que preferiría hacer antes que esto. Se puso en fila con ellos, los tres genin ahora parados en una formación triangular con Genma justo a un lado de ellos. Samui los observaba con una mirada helada, el rostro y los pensamientos de Junichi ocultos detrás de su máscara y Shikamaru parecía perfectamente aburrido, cansado y desinteresado incluso mientras continuaba buscando formas en las que potencialmente podría ganar o simplemente eliminar al menos a uno de ellos. Genma sonrió mientras una brisa atravesaba el piso destrozado del estadio que alborotaba su ropa y su cabello castaño hasta la barbilla está bien, ¿ya lo estás? Listo, dijo Samui, con claridad cristalino mientras sus ojos azul pálido se entrecerraban. Sí fue la breve respuesta de Junichi. Shikamaru estiró el cuello y se rascó la cabeza antes de responder sí, está bien, hagamos esto. Genma asintió está bien, empieza. Y desapareció de la vista. Junichi rápidamente levantó las manos y comenzó a tejer señales, Samui y Shikamaru se tensaron ante esto e instantáneamente comenzaron a alejarse vendiendo. Cada uno sacó un kuna y se lo arrojó justo cuando terminaba de moldear su jutsu y se levantaba la máscara. Jutsu de la niebla oculta. En un momento, el mundo de Shikamaru y Samui se convirtió en nada más que niebla cuando el jutsu los cubrió, y en unos segundos todo el campo. Para el público fue como si una nube hubiera descendido y aterrizado en el campo de abajo, no se podía ver ni presenciar nada. La batalla ahora estaba oculta para ellos. Hubo gemidos descontentos y confusos de la gente en las gradas porque ya no podían ver la pelea. Shikamaru miró a su alrededor, tratando de ver bien, cualquier cosa. Se miró a sí mismo y al suelo sobre el que estaba parado y eso fue casi todo lo que podía ver claramente. Ah maldita sea, un jutsu diseñado para robarle la vista a una persona, encajonándola, dejándola confundida por toda la niebla, algo como esto siendo usado por alguien que sabe cómo usarlo, nunca sabrás dónde está el enemigo. Voy a atacar. Entrecerró los ojos en la niebla, tratando de detectar cualquier cosa que pudiera estar en movimiento, ya fuera con forma humana o ambas. Un jutsu como este parece un arma de doble filo, sí, esa chica Samui y yo ahora no podemos ver, pero él tampoco, a menos que no lo necesite. Un destello de la pelea de Junichi con Kiba apareció en la mente de Shikamaru. Cuando Kiba tuvo a ese tipo atrapado en sus bombas de humo, de alguna manera salió ganador, aunque Kiba podía olerlo, ¿qué hizo? ¿Podía oler a Kiba? No, no con esa máscara suya. Shikamaru se giró, el giro de su piel raspó el suelo suelto y de la niebla surgió un kunai. Abrió mucho los ojos y se inclinó hacia atrás, aplicando chakra en sus pies para no caer de culo cuando la espada pasó por su pecho. Permaneció allí por un segundo, mirando la niebla con ojos muy abiertos y temblorosos, con un pensamiento en su mente. Sonido. Es sonido. Fue la frustrante revelación, deseando haberla alcanzado antes. Se preguntó si esa chica se habría dado cuenta de lo mismo que él. Samui había sido y estaba siendo cuidadosa en sus movimientos para hacer el menor ruido posible mientras caminaba a través de la niebla. Sus ojos azules escanearon la niebla en busca de cualquier movimiento, fue durante esto que por error pateó un guijarro. Un kunai y un shuriken surgieron de la niebla, Samui reaccionó rápidamente y desenvainó su tanto y los aplastó a todos con ecos de pinks. Y ruidos metálicos. Ella chasqueó cuando Junichi salió corriendo de la niebla con un kunai en la mano, se abalanzó sobre ella y comenzó a golpearla con la espada. Samui usó el borde de su espada para bloquear cada golpe intencionado hasta que vio que se abría y paró a Junichi, quitándole el kunai de la mano y bajando su tanto sobre su torso. Sus ojos se abrieron cuando el agua brotó de su herida y él cayó en un charco a sus pies. Se giró ante el sonido de pasos y vio a Junichi nuevamente con un kunai y la golpeó, ella se agachó, giró y lo atravesó como un globo de agua, y él explotó en el agua de la misma manera. Se movió hacia la izquierda y Samui vio a otro chico enmascarado y ella apartó su débil puñalada y le cortó la cabeza de los hombros. Ahora, al ver que todos eran solo clones de agua, Samui casi suspiró pero decidió no hacerlo. Ella estaba cautelosa con el siguiente ataque, que acababa de hacer mucho ruido por lo que Junichi debía estar esperando a que ella hiciera su siguiente sonido o estaba planeando su próximo movimiento. Bueno, ella no iba a esperar y ver, y si él quería ruido, se lo daría. Colocó su espada en su boca y comenzó a tejer signos, los charcos dejados por los clones de agua de Junichi y comenzaron a elevarse y formarse hasta que tomaron la forma de Samui. Tres de ellos en total, todos con la misma mirada gélida y el mismo cabello rubio cortado a robot, todos se sacaron los tantos de la boca tal como lo hizo la propia Samui. Se giraron con Samui y corrieron hacia la niebla en cuatro direcciones distintas esto debería confundirlo, o al menos darme algo de tiempo para idear un plan. Shikamaru estaba agachado detrás de un árbol hacia el que logró caminar con paso firme sin hacer ningún ruido, con los ojos cerrados mientras intentaba pensar en un plan. Podría intentar correr por la pared, pero ¿de qué le serviría eso? En todo caso, lo convertiría en un objetivo más obvio, diablos, tal vez este tipo haya pensado en eso y haya colocado trampas esperando a que estallen. Ni un segundo después pensó que escuchó una explosión desde el otro lado del campo parece que tenía razón, esa chica Samui debe haber provocado una. Shikamaru se animó ante el sonido de las pisadas, y se levantó y se asomó desde detrás de su árbol, vio una figura corriendo entre la niebla, nada más que una sombra gracias a su espesor. Al pasar a menos la cantidad de tiempo que tuvo en esta niebla, se dio cuenta de que, dado que los ojos no ayudan mucho, uno se vuelve natural o demasiado interesado en sonar. El Nara cortó el alambre tirando hacia atrás una rama de su árbol, la rama se soltó, las hojas se rizaron y rozaron otras hojas, y la figura en la niebla se volvió bruscamente hacia el ruido como si fuera un disparo y fue en ese momento que Shikamaru golpeado. Salió y lanzó un kunai, la figura no se dio cuenta a tiempo y bajo la cobertura del ruido de los árboles no lo escuchó venir hasta que fue demasiado tarde y fue golpeado en el estómago. Dio un gruñido femenino y cayó hacia atrás e hizo un ruido como el de un balde de agua al caer. Un clon de esa chica Samui Shikamaru rápidamente se dio cuenta maldita sea y pensé que tenía uno de ellos. Se agachó ante la repentina sensación de peligro que lo invadió evitando el intento de agarre realizado por Junichi cuando apareció de repente. Shikamaru se alejó rodando y se puso de pie de un salto. Junichi se giró y corrió con el puño levantado, Nara intentó hacer un sello con la mano pero no fue lo suficientemente rápido, levantó la guardia bloqueando el golpe, el chico enmascarado lanzó una patada a la cabeza de Nara contra la cual Shikamaru apenas se protegió. La pierna se retrajo rápidamente y Shikamaru intentó saltar hacia atrás y fue ayudado cuando Junichi logró deslizarse con una patada rápida en su abdomen y lo envió patinando hacia el suelo. Junichi aprovechó su ventaja y corrió hacia adentro, la cabeza de Shikamaru se levantó con sus manos formando el sello de la rata y su sombra apareció. Junichi se detuvo instantáneamente y comenzó a moverse para evitar ser atrapado, dando ágiles saltos hacia atrás, el chico de la niebla saltó de izquierda a derecha hasta que estuvo nuevamente entre los dos árboles y las sombras se detuvieron en seco. Veo que llegaste a tu límite comentó Junichi claramente. Shikamaru sonrió mientras se levantaba del suelo y el sonido de un chisporroteo entró en el aire no, simplemente no hay necesidad de desperdiciar el esfuerzo. Detrás de su máscara, los ojos de Junichi estaban muy abiertos cuando se giró y vio una bomba de papel pegada al tronco del árbol a su izquierda. Explotó con un estruendo resonante. Eso resonó en todo el estadio. La tierra y las astillas de madera se elevaron en el aire, así como una pequeña área libre de niebla alrededor del árbol y algo más, la luz del sol entraba más libremente. Shikamaru no tuvo reparos en verlo suceder. Junichi saltó de la nube, logrando evitar lo peor de la explosión, solo cubierto de algo de tierra y algunas quemaduras. Aterrizó justo fuera del radio de la explosión y miró a Nara tendrás que hacer lo mejor que eso. Shikamaru sonrió de nuevo si, para ser honesto, pensé que esa bomba no te dejaría inconsciente aquí o a la chica tan fácilmente, pero en realidad no estaba hecha para eso, dijo, antes de comenzar a dar un paso atrás. Junichi estiró la cabeza confundido hasta que de repente un chorro de agua surgió de la espesa niebla directamente hacia él, brillando y centelleando instantáneamente cuando la luz del sol enfocada lo golpeó. La ola golpeó y Shikamaru volvió a la niebla en el momento en que lo hizo. Junichi aplicó chakra en sus pies para tratar de resistir la fuerza del jutsu, las suelas de sus zapatos cavaron zanjas en el suelo mientras el agua lo empujaba hacia atrás hasta que se encontró junto al tronco chamuscado y arruinado del árbol que casi explota. Por. Quitó una mano de su guardia y agarró el tronco como si fuera un salvavidas, aplicó chakra para sujetarse mejor. Apretó los dientes mientras el agua continuaba atacando su cuerpo, empapándolo, helándolo hasta los huesos, rasgando su ropa, desgarrando su máscara, frotando su piel en carne viva y aislándolo del aire hasta que finalmente desapareció como un milagro. El ninja de la niebla cayó de rodillas mientras aspiraba un poco de aire que tanto necesitaba, temblando como si acabara de salir de un baño de hielo que no estaba muy lejos de lo que acababa de suceder. Empezó a estirar la cabeza de un lado a otro, intentando sacudirse el agua de los oídos. Trabajando chakra a través de su cuerpo para calentarlo nuevamente y combatir el frío. Fue cuando la última gota salió de su oreja derecha la escuchó venir, no dos. Junzi se puso de pie cuando el par de rubias vinieron de lados opuestos de la niebla, tantos outs. La que estaba a su derecha se arrojó directamente hacia él, con la espada destellando, Junichi evadió el tronco del árbol por la izquierda, oscureciendo brevemente su visión del otro Samui hasta que vio la punta de su espada viniendo directamente hacia él. Cayó hacia atrás y pateó cuando aterrizó sobre sus manos, su pie atravesó a la chica en una explosión de agua. El chico de la niebla se puso de pie y se encontró con la necesidad de evadir un tanto que la decidida chica Kumo balanceaba furiosamente, los movimientos cortaban líneas fantasmales en el fino velo entre ellos. Samui blandió su espada con intención paralizante, pero falló cada golpe ya que Junichi estaba demostrando ser bastante ágil, solo provocando leves rasgaduras en su chaqueta Miss Shinobi. Ella apretó los dientes y se esforzó para ser más rápida y se acercó un pie más o menos de lo que era seguro para él y se balanceó hacia abajo con todo lo que tenía, rugiendo mientras lo hacía. Las manos de Junichi se abrieron y atraparon la espada entre sus palmas apenas unos centímetros antes de que cayera sobre su hombro, Junichi juntó las palmas y pateó. Samui jadeó cuando su pie golpeó su riñón, le robó la espada y se movió para clavarle una rodilla en el estómago antes de darle un cabezazo, el golpe solo empeoró por su dura máscara. Se formó una pequeña grieta en la frente de la máscara de Junichi cuando Samui fue enviada patinando hacia atrás con sangre goteando de su frente. Ella no se quedó en el suelo y se puso de pie y vio al chico enmascarado sosteniendo su tanto y a Samui no le gustó mucho verlo. ¿Supongo que no estarías dispuesto a devolverme eso? Preguntó Samui secamente. A pesar de que el niño llevaba una máscara, se dio cuenta de que la estaba mirando diciendo si, claro. Junichi corrió hacia adelante. Samui sacó un par de cuna y desvió el primer golpe, enviando chispas al aire entre ellos. El sonido de sus armas chocando fue agudo y penetrante, Junichi cayó con un golpe que Samui bloqueó con cuchillos cruzados. Junichi presionó con todas sus fuerzas, todo su peso pero Samui no le permitía atravesar. Se aflojó un poco para intentar clavar una rodilla, pero fue contrarrestado cuando Samui golpeó la suya haciéndoles a ambos sisear de dolor ante el contacto. Samui arremetió con uno de sus cuna y apuñaló la pierna ofensiva de Junichi, pero él se apresuró a quitársela y ella a esquivar su tanto robado. Antes de que pudiera escapar, Samui golpeó con su otra pierna y la estrelló contra el pecho de Junichi, derribándolo y liberando su tanto. Samui se apresuró a recuperar su espada mientras Junichi se ponía de pie, en el momento en que ella tomó su espada, corrió hacia él, pero él se giró y comenzó a huir. Samui gruñó no dejaré que te retires a tu niebla. Gritó y continuó tras él, decidida a mantenerlo a la vista mientras lo perseguía a través de la espesa niebla. Intentó ejecutarla pero Samui no lo permitió, ella sacó Shuriken de su bolsa y se los arrojó con todo lo que tenía. Junichi saltó alto y navegaron debajo de él, salió de su propia niebla y salió al sol del mediodía de Konoha. Samui salió como un tiburón del agua con su tanto balanceándose, Junichi evitó el primer golpe y desvió el siguiente con un kunai. Samui atacó implacablemente a su enemigo y el chico enmascarado se apresuró a desviar cada golpe que ella pudo darle, en unos buenos 40 intentos hasta que se encontraron de nuevo en la niebla. Samui y Junichi juntaron sus espadas, atrapadas en una cerradura cuando un sonido chisporroteante entró en sus oídos. Sus ojos se dispararon y a través del velo fantasmal a sus pies se hizo evidente una etiqueta brillante, sus ojos se abrieron y abandonaron su lucha para evadir. La etiqueta explotó con un estruendo resonante pero los dos Genin lograron evitarlo. Escanearon la niebla porque solo extrañaban a Genin, pero se dieron cuenta de algo más, sobre ellos algo flotaba, había muchos de ellos rodeándolos. Globos con etiquetas explosivas colgando de ellos, se encendieron y, sin forma de evitarlos, Samui y Junichi se agacharon, se acurrucaron y levantaron la guardia. Un segundo después fueron rodeados por explosiones ensordecedoras y la sensación del mundo temblando y al final lo único que se podía escuchar era un ruido blanco. Samui levantó la cabeza y vio que ahora había luz y que las etiquetas habían abierto un agujero en la nube de niebla. Se giró y vio que Junichi todavía se estaba recuperando y se puso de pie, levantó su espada y se abalanzó sobre él. Junichi la vio venir y se levantó para enfrentarla, levantando su cuna y leyéndose a sí mismo. Samui giró su espada a centímetros de cortarle el pecho. Samui apretó los dientes mientras su cuerpo temblaba con la exigencia de moverse, al igual que el de Junichi. La confusión brillaba en sus ojos mientras se miraban el uno al otro, sus cuerpos comenzaron a tomar diferentes poses hasta que apuntaron sus armas a la garganta del otro incapaces de resistir la fuerza que los impulsaba. Posesión de las sombras completa llamó la voz del único genin desaparecido desde dentro de la niebla. Samui y Junichi forzaron sus ojos para mirarlo mientras Shikamaru salía de la niebla y salía a la luz del sol, con la mano extendida como la de ellos. Sonrió ante el éxito de su captura. Samui lo fulminó con la mirada C como. Shikamaru sonrió bueno, en realidad no fue tan difícil. Aprendí desde el principio que esta niebla, a pesar de ser un ninjutsu, es como cualquier otra y puede verse afectada. Lo demostró agitando perezosamente su mano libre a través de la niebla que persistía a su alrededor, haciendo indirectamente que Samui y Junichi hicieran lo mismo, pero a través del aire vacío. Hicieron todo lo posible para no sentirse más humillados de lo que ya se sentían. Shikamaru continuó así que usé algunos globos que llevaba encima y suspendía algunas etiquetas explosivas de ellos, usando sus detonaciones para dispersar la niebla y dejar entrar algo de luz. Mi técnica funciona mejor con sombras fuertes. El genio perezoso sonrió un poco más la parte difícil fue ponerlos en su lugar, puse algunas etiquetas para intentar atraerlos a ambos en esta dirección y justo encima de esta, dijo, señalando hacia abajo. Samui y Junichi no entendían lo que quería decir. Shikamaru mostró algunos dientes en este punto lo que estás parado es el cráter formado en la última pelea, la cosa está llena de pequeñas grietas y fisuras, dándome una red perfecta de oscuridad para atravesar mis sombras. Shikamaru perdió su sonrisa y presionó su brazo extendido un poco más hacia adelante y ahora que te tengo capturado, por mucho que sea un fastidio admitir esto, me queda chakra más que suficiente para terminar esto, así que les sugiero que los dos lo abandonen. Hubo un largo momento de silencio, tan silencioso que se podía escuchar el sonido de la niebla circular mientras los tres estaban de pie con el sol cayendo sobre ellos. Me rindo anunció Junichi. Él podría decir cuando está perdido. Ante sus palabras, la niebla comenzó a dispersarse por completo, liberando su control sobre el arte ninja secreto. Samui lo miró obstinadamente por un momento, dándole a Shikamaru una mirada helada antes de expresar algo entre un suspiro y un gruñido yo también, me pierdo. Gemma apareció y sonrió ante la impresionante vista de Shikamaru manteniendo cautivos a dos genin enteros. Se volvió hacia el estadio, justo cuando la niebla casi había desaparecido por completo, y señaló a Shikamaru el ganador es Shikamaru Nara. No hubo muchos aplausos, considerando que la audiencia apenas vio nada, pero hubo algunos aplausos y algunos victores. Especialmente de una rubia en particular y un chico completo. Shikamaru lanzó su jutsu sobre los dos genin y comenzó a alejarse buen partido, dijo por encima del hombro mientras se alejaba. Samui volvió a enfundar su tanto con un clic firme para poder capturarnos a ambos así y llevarnos a donde él quería requiere habilidades de planificación y predicción que nunca antes había visto, ese tipo debe ser un verdadero genio. El propio Junichi estaba teniendo pensamientos similares a los de la chica nube, nos enfermó el uno al otro para que nos distrayéramos de él poniendo su trampa en el fondo, y luego esperó hasta que estuviéramos en posición y nos capturó, me permití pensar que solo estaba escondido y griega. Pagó por ello. Shikamaru bostezó. Eso fue mucho más fácil de lo que predijo que sería, una batalla a tres bandas en la que todos eran enemigos entre sí le permitió una oportunidad inesperadamente perfecta para manipular la batalla. Shikamaru sabía que si se trataba de una batalla personal y cercana con cualquiera de esos dos, habría perdido directamente, además, con la forma en que la niebla cubría el sol, su posesión de las sombras estaba muy opacada. Pero eso no le impidió planificar, solo necesitaba que estuvieran más concentrados el uno en el otro que en él y si se hubieran eliminado mejor, habría sido menos trabajo para él. En realidad, era solo cuestión de arreglar las cosas y esperar que estuvieran demasiado distraídos el uno con el otro para siquiera notarlo o preguntarse por él. Al final todo salió a su favor. Shikamaru subió las escaleras, supone que esto significa que tendrá que pelear otra ronda, sus reservas de chakra en realidad no habían sido tan utilizadas. Solo usó su posesión de sombra dos veces y la segunda se mantuvo perfectamente, por lo que estuvo listo para pelear de nuevo. Volvió al balcón que daba a la arena justo cuando Shino y Dosu se iban. Shikamaru caminó penosamente para estar junto a Sakura y Akku nuevamente. Notó la forma en que estaba parado Akku, parecía relajado y tranquilo como de costumbre, pero había una ventaja allí. Shikamaru se giró y pronto hizo click. Akku estaba parado entre ella y Garra, el usuario de hielo la estaba protegiendo. Tenía sentido para él, este chico y Naruto parecen muy buenos amigos y Sakura es la compañera de equipo de Naruto, por lo que Akku debe sentir que está obligado a cuidarla mientras Naruto se recupera. Shikamaru sonrió ante la vista, parece que la rubia cabeza caliente sabe cómo hacer amigos realmente reales. Que Akku haga todo lo posible para mantener a raya a ese psicópata con la arena es una clara evidencia de ello. Barra se retorció y los tranquilos ojos marrones de Akku lo miraron, se entrecerraron un poco. El maestro de arena encontró su mirada fijamente, su sombra abarcaba ojos como un par de piedras con puntos verdes apagados pintados, duros y casi sin ningún rescoldo de vida en ellos. El pie derecho de Garra comenzó a arrastrarse hacia adelante y la mirada tranquila de Akku cayó como la hoja de una guillotina y ahora estaba en plena advertencia. Barra se detuvo, dio un paso atrás como si sintiera un repentino frío invernal y dirigió su atención hacia abajo. Akku exagró un suspiro de alivio y volvió su atención al suelo del estadio. Shino y Dosu se quedaron mirando el centro del cráter ennegrecido, ligeramente húmedo y lleno de fisuras. Una brisa entró, agitando el caparazón cubierto de piel en la espalda de Dosu y el cabello castaño salvaje sobre la cabeza de Shino, una pizca de luz del sol brillaba en las sombras de Aburame mientras su abrigo ondeaba con el viento. Genma se quedó observando en silencio por un momento más, moviendo su sembón en su boca, sus ojos ocasionalmente bajando al cráter en el que todavía estaba asombrado de estar parado. Su frente se arrugó ante el fresco recuerdo 2 Genin hicieron esto, increíble, es un buen trabajo estar fuera de las proximidades de esa explosión o estaría frito. Genma dejó de pensar y volvió su atención al siguiente partido está bien. Dijo, sin gritar pero amplificando su voz con chakra, mucho más fácil así el próximo combate entre Shino Aburame y Dosu Kinuta está por comenzar, ¿los concursantes tienen algún problema? No, expresó Dosu. Ninguna en absoluto dijo Shino en voz baja. Genma agitó su sembón y sonrió está bien. Comenzar. Bueno, no se encuentran en condiciones que pongan en peligro sus vidas, aunque tienen algunas quemaduras de chakra desagradables, algunas fracturas menores, algunos cortes y moretones aquí y allá. Pero nada que unos días de descanso y tomarse las cosas con calma no puedan solucionar dijo el doctor, mientras terminaba de vendar la mano izquierda de Sasuke Uchiha. El hombre de mediana edad se volvió hacia su asistente estos dos aparentemente tuvieron una gran batalla. La enfermera asintió mientras ojeaba las notas en su portapapeles y, desafiantemente así lo parece levantó la vista de su tablero creo que ese cráter no estaba allí antes. El doctor asintió de hecho miró entre los chicos, durmiendo en camas médicas adyacentes estos dos deben ser algún gen impoderoso hizo una leve mueca no es ninguna sorpresa realmente. La atención del médico fue robada cuando la puerta de la habitación se abrió y entró un extraño. El hombre parecía y estaba de pie como un honin, usando un pañuelo con la placa de hoja tejida, completo con el atuendo estándar de honin. Tenía un rostro normal y se veía cabello negro asomando de su pañuelo. El doctor se puso de pie y su enfermera se dirigió al honin. Hola señor, puedo preguntarle qué está haciendo aquí. El honin asintió si, estoy aquí por orden de locaje para registrarme y ver cómo están Naruto Uzumaki y Sasuke Uchiha, ¿están sus condiciones estables? Espero que no haya lesiones paralizantes o fatales, deseo regresar con lo rocaje con buenas noticias. El personal médico se tensó levemente ante la mención de la sombra de fuego y el doctor se apresuró a dar una respuesta a, ¿sí? Dijo perdiendo brevemente el control del volumen de su voz antes de aplacarla con una tos. El hombre mayor se enderezó y asintió si, dijo tranquilamente el señor Uzumaki y el señor Uchiha se recuperarán por completo después de un poco de descanso, las peores lesiones que recibieron fueron sólo algunas quemaduras de chakra que con algo de cuidado sanarán por completo, también algunas fracturas menores. Y algunos cortes y magulladuras. Nada más digno de mención realmente. El honin sonrió con un ligero brillo a, eso es bueno, estoy seguro que el locaje estará encantado de saberlo. Con eso, el honin se giró y salió del habitación, llevándose consigo esa atmósfera opresiva de la autoridad del locaje a la que los dos miembros del personal médico no estaban acostumbrados a estar. El honin salió al balcón y vio a los tres cajes sentados en sus sillas de piedra púrpura, el honin caminó detrás del cacecaje sin siquiera asentir bruscamente o mirar a sus guardias y se paró junto a su caje. Irucin se giró hacia él y sonrió a Takeo, ya veo que finalmente regresaste de tu descanso para ir al baño. El ahora llamado Takeo asintió de hecho soy lorocaje, perdóname si me tomé un poco más de lo necesario dijo, terminando en una leve reverencia, la luz del sol brillando en el plato de Konoha en su pañuelo. Irucin se rió y lo despidió no es necesario disculparse, muchacho, cuando la naturaleza llama, debes responder. Takeo asintió eres muy amable, señor okaje. Está bien. El próximo combate entre Shino Aburame y Dosu Kinuta está por comenzar. HMM, el niño insecto gruñodosu, encorvado como la moña a la que se parece tus insectos son capaces de absorber el chakra de una persona si no recuerdo mal. Shino no dio ninguna respuesta física si, y eres capaz de emitir ataques basados en sonidos que causan desorientación en los sentidos de una persona, además de infligir un dolor insoportable. Parece que entonces entendemos las habilidades del otro, comentó Dosu, dejando una risita áspera, sus hombros moviéndose con el movimiento. Eso parece, dijo Shino, sus escarabajos comenzaron a mostrarse, subiendo y saliendo de debajo de su cuello y mangas, salpicando su rostro con líneas rectantes de escarabajos, marchando y cubriendo sus manos como pintura negra. Se escuchó un zumbido cuando el Kikaichi comenzó a volar lentamente desde Shino, reuniéndose en pequeños enjambres que rápidamente se estaban expandiendo en masas oscuras que rodeaban a Shino a su derecha e izquierda como un par de paredes que se arrastraban. Dosu hizo una mueca al verlo, no le gustó mucho el hecho de que no solo podían comerse tu chakra, sino que además parecían poseer la capacidad de volar en enjambres. Malditamente fantástico. Los Kikaichi zumbaron furiosamente antes de avanzar por el aire hacia Dosu. El ninja del sonido no esperó a que se acercaran más y ya estaba saltando y retrocediendo para evitar ser atrapado por las pequeñas pirañas de chakra. Dosu saltó y giró hacia atrás, deslizándose por el suelo mientras el enjambre se elevaba sobre él, bloqueando el sol como una nube de tormenta y proyectando una gran sombra sobre él. Su único ojo se abrió de par en par antes de que el enjambre cayera sobre él como un pequeño tsunami negro y zumbante, los escarabajos siguieron cayendo una y otra vez hasta que simplemente se hundieron. Shino estiró la cabeza y se giró, siguiendo el rastro de Kikaichi que se perdía de vista. El suelo a 10 metros de él se abrió de golpe y salió Dosu, golpeando el suelo corriendo con los insectos parásitos de Shino pisando de los talones, habiéndolo perseguido incluso bajo tierra. Se podía ver a Dosu con algunos escarabajos adheridos a él, pequeñas motas negras arrastrándose por su ropa. Shino se tensó cuando Dosu corrió hacia él, logrando adelantar a sus insectos y cubrir la brecha de 10 metros entre ellos en el tiempo que toma a aspirar en dos respiraciones rápidas y media. Cuando Dosu finalmente estuvo dentro del alcance, lanzó un puñetazo, lanzando un derechazo y Shino se echó hacia atrás. Luego, Dosu saltó para mantenerse alejado del enjambre, sonrió detrás de sus envoltorios, esperando que el castillo de naipes se cayera. El enjambre cesó en su búsqueda de Dosu cuando él se detuvo, ignoró la leve picazón de su chakra que estaba siendo absorbido por los pocos Kikaichi que se aferraban a él en lugares difíciles de alcanzar. Shino se volvió hacia él moviéndose con una ridícula falta de dificultad. Los ojos de Dosu se abrieron que... ¿Cómo? Estoy seguro de que lo golpeé. Shino levantó una mano y señaló a Dosu. Pensé que sería problemático manejar esa arma tuya, así que mi colmena y yo nos encargamos de eso. El ninja del sonido frunció el ceño y se levantó la manga para encontrar su arma tapada, los agujeros de su mantelete estaban llenos de Kikaichi saliendo de ellos como si fuera un hormiguero para ellos. Dosu gruñó al verlo y agitó su guante un par de veces y solo logró quitar la capa superficial. G. R. 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 Metiendo tus pequeños insectos en mi arma así. Gritó Dosu, la ir agoteando de él hasta que de repente desapareció. Bueno, no es como si no hubiera previsto que algo como esto sucediera. La frente de Shino se arrugó ligeramente ante el cambio de humor de Dosu. Dosu giró su guante revelando una especie de pequeño interruptor de perilla de metal durante tu pelea en las preliminares, pensé en lo problemático que podría ser si tus insectos lograran infestar los brazos de Zaku, pero cuando supe que me enfrentaría en tu contra, bueno. Dosu giró el interruptor y con unos pequeños clics su guante se iluminó, pequeños arcos de electricidad azul ahora bailaban sobre él. Los sonidos de estática y la muerte de Kikaichi de Shino se podían escuchar saliendo del instrumento. Pensé en lo problemático que sería si infestaran mi arma sin poder deshacerme de ellos. Un gruñido silencioso dejó a Shino al ver que el arma de su enemigo ya no estaba incapacitada y obligó a su enjambre a atacarlo. Dosu metió la mano en su bolsa y sacó algunas bolas grises que luego arrojó al enjambre entrante, desaparecieron en la zumbadora colección de insectos antes de explotar en una espesa nube gris. Bombas de humo. Shino se dio cuenta, perdiendo de vista a Dosu, que sus insectos tampoco tenían mucha información sobre él, ya que sus sentidos ahora estaban desorientados por la espesa nube. De repente, el suelo a los pies de Shino se abrió de golpe y salió Dosu golpeando primero con un gancho a Shino junto con una onda de sonido. Shino aterrizó de espaldas y se alejó cuando sus insectos sacudieron en su ayuda. Bueno, eso debería hacer que te zumben los oídos, dijo Dosu, mientras observaba a Shino, su insecto acumulándose protectoramente alrededor de su colmena. Shino gruñó y comenzó a levantarse, con demasiada facilidad después de lo que Dosu le acababa de hacer. ¿Dijiste algo? Lo siento, no pude oírte, dijo Shino, sus gafas probablemente se agrietaron gracias más a la onda sonora de Dosu que a su golpe. Los ojos de Dosu se abrieron cuando notó las orejas de Shino, sintió que el disgusto crecía en él cuando vio que estaban rellenas con sus escarabajos, Urk. Dosu no era aprensivo, pero solo mirar eso le dio ganas de lavarse las orejas con lejía. También hizo que Sound Ninja Grun era ante el hecho de que Shino había encontrado una alternativa para defenderse de su resonating hecho drill. Dosu metió la mano en su bolsa y sacó algunos kunai con bombas de papel adjuntas y se los arrojó al aburame. El enjambre se apresuró a interceptar el cuchillo, arrojándolos fuera de curso sin sus etiquetas. Escuadrones de escarabajos tomaron las etiquetas encendidas, separándose del enjambre y volando alto, sacrificándose para dejar que las bombas explotaran a una distancia segura de la colmena. Dosu no imaginó que sería tan fácil y ya estaba dando vueltas alrededor de la pared de Kikaich, con las manos llenas de kunai y shuriken. Lanzó uno y Shino lo esquivó, Dosu luego lanzó tres shuriken y una densa ola de escarabajos los desvió, el resto de su puñado tuvo resultados igualmente decepcionantes. Maldita sea. No llegó a ninguna parte. Dosu se animó cuando los Kikaich cesaron su defensa y vinieron volando hacia él. El ninja del sonido apenas tuvo un momento para evadir el enjambre hambriento de chakra, acercándose a él como un espíritu oscuro que gritaba. Continuó con su impulso y saltó hacia la izquierda, no pudo apartarse por completo del camino y su brazo fue brevemente envuelto por la ola de insectos. Cuando volvió a emerger fue como si lo hubieran metido en aceite. Su brazo desde el bíceps hacia abajo era una capa de Kikaich que se retorcía y chillaba. Dosu gruñó ante la vista y la sensación de que su chakra era succionado a través de su brazo. La mano libre de Dosu agarró su abrigo y se lo arrancó, quitándole tanto el abrigo como el caparazón peludo de su espalda, mostrando su camisa de manga corta con alambre de rejilla tejido en la tela. Además, al quitarle el abrigo y el caparazón, Shino y algunos otros se sorprendieron de que Dosu, de hecho, no tenía jorroba. Dosu se sintió aliviado al ver que gracias a su acción inmediata y las mangas largas de su abrigo, casi ningún Kikaich tuvo la oportunidad de trepar y pegarse a su piel desnuda. Pero Dosu no tuvo tiempo de celebrar su hábil escape ya que el enjambre ya estaba regresando hacia él y no tuvo más remedio que seguir corriendo o quedar lixiviado. Shino siguió a Dosu, era realmente rápido, también golpeaba fuerte y estaba preparado para enfrentarlo. Shino no estaba seguro de cómo vencerlo con toda honestidad, este no era exactamente el entorno más adecuado para luchar contra un oponente directo como este y se movía demasiado rápido para poder capturarlo, además, Dosu ahora estaba demasiado cansado y cauteloso. Y se negaba a simplemente acusarlo de nuevo. Podría crear un clon de insecto, pero Dosu lo detectaría en este terreno abierto y le resultaría casi imposible ocultarse así. Shino solo estaba desperdiciando chakra de esta manera, podría intentar dejar que Dosu se acercara, pero dudaba que lo hiciera, y si lo hacía, sería con un movimiento que, según se asegura, realmente dolería esta vez, y al ver su pelea con Kankuro, sabe que Dosu es muy capaz de realizar hazañas tan darlinas. Shino no iba a arriesgar su vida en una apuesta como esa, tendría que quedar expuesto a un golpe que probablemente lo paralizaría antes que su oponente. Shino suspiró y levantó la mano, su enjambre se detuvo y Dosu patinó hasta detenerse después de un giro evasivo. Perdí, anunció Shino. Su anuncio provocó que el estadio se quedara en silencio, aparte de un indignado que... eco de su compañero de equipo Inuzuka. Ante la silenciosa orden de Shino, su Kikaichi comenzó a regresar a él en estrechos chorros, subiendo por su manga y regresando a la comodidad de su colmena. Gemma en un rápido movimiento de su cuerpo apareció ante Shino. Shino aburame por la presente ha perdido el partido. Se escuchó un murmullo desde el estadio, el raro abucheo distante de un espectador insatisfecho, pero nada más que eso. Kurini etarareó, no era el sonido de un sensei decepcionado ni mucho menos, era reflexivo y analítico. Asuma sonrió, el humo escapaba entre sus dientes y Abeo, Shino entendió que se estaba enfrentando a alguien a quien no podía vencer, no en el ambiente que le habían dado y no con lo preparado que resultó estar su oponente contra él dijo el Honin, como si leyera su mente. Kurini asintió si, honestamente fue el mejor movimiento que pudo hacer, probablemente entendió que cualquier movimiento que este dosu usara contra él después de bloquear sus oídos tendría como objetivo dañarlo seriamente, y probablemente no estaba muy seguro de que lo haría. No vayas a dar un golpe mortal también. Asuma asintió mejor no correr ese riesgo si se puede evitar. Sakura estaba agarrada a la barandilla como una niña en riesgo de caer desde la ladera de un acantilado alto. Esto era todo, estaba sucediendo. Su partido, su partido contra Garra era el siguiente. Sentía una opresión en el pecho, respirarse sentía como una lucha ahora que estaba aquí, no había otra rivalidad entre ella y él. Podía verlo en su visión periférica, levantándose de la pared, sin siquiera tener que empujarse más, simplemente se levantó como una momia de su sarcófago. La hizo tragar saliva cuando una gota de sudor frío se deslizó por su mejilla. Maldita sea, esto fue tan abrumador. Era tan abrumador. La forma en que se comportaba como una estatua de piedra, dura, áspera e inamovible y al mismo tiempo se sentía como una escultura de hielo, fría, suave e ilegible. Imaginó que cada tipo de estatua que había allí reflejaba alguna faceta de este niño de la aldea oculta en la arena. Sakura apretó los dientes con ira, no hacia él sino hacia ella misma por congelarse de esta manera, sintió que las miradas de Aku y Shikamaru se volvían hacia ella, preguntándose en silencio si realmente seguiría enfrentando a Garra. Ella lo haría. No iba a permitir que todo su entrenamiento se desperdiciara, todo el tiempo que su equipo dedicó a ayudarla a prepararse para esto no sería en vano. Ella no iba a acobardarse ahora. Sacó las manos de la barandilla y se enderezó, con una mirada entre furiosamente determinada y miedo que le hacía temblar las rodillas en su joven rostro. Sakura respiró larga y profundamente para tratar de calmar sus nerviosos nervios. Sabes comenzó Shikamaru desde su derecha, apoyándose en la barandilla, llamando su atención no tienes que hacer esto. Tiene razón añadió Aku desde su izquierda. Sakura negó con la cabeza estás equivocado, lo hago, después de todo, esto es para lo que me he estado preparando miró su mano y apretó un puño. Sus labios se curvaron mi equipo ha puesto mucho tiempo y esfuerzo en prepararme para esto, estaría mal de mi parte dejar que todo se desperdicie porque tengo miedo. No, voy a dar lo mejor de mí. Disparo. La mano de Sakura volvió a caer a su costado, solo tengo que esperar no morir en el intento. Jeje se rió entre dientes Aku, haciendo que los dos Konoha Genin se volvieran hacia él. Eso es algo muy shinobi, arriesgar tu vida con la esperanza de tener éxito. Los ojos de Sakura se abrieron ligeramente al escuchar esto en serio. Aku asintió de hecho, los shinobi siempre tienen que arriesgar sus vidas, ya sea por cosas grandes o pequeñas, las misiones exigen tomar riesgos como ese, en la batalla estás constantemente en riesgo de morirse de herido fatalmente, por lo que una actitud como esa es necesario para un shinobi. Una sonrisa apareció en el rostro de Aku así que agárrate a eso y tal vez algún día te conviertas en un ninja extraordinario. Sakura no supo qué decir a eso. Ella permaneció en silencio por un minuto hasta que finalmente asintió y logró un gracias, parece que eso fue todo lo que Aku pudo pedir mientras él le devolvía el asentimiento. Parece que Naruto tuvo razón todo el tiempo acerca de él, realmente es un buen tipo. Los pensamientos de Sakura quedaron impresionados cuando la voz ronca de Garra interrumpió bienes. Sakura y todos se volvieron hacia él, Dosu, que estaba subiendo las escaleras, instantáneamente comenzó a hacer todo lo posible para mantenerse alejado del chico de la arena. Los ojos de Garra se entrecerraron o debería simplemente matarte aquí. A pesar de la prometedora amenaza a su vida, Sakura le devolvió la mirada con Dagas no, ya voy, Garra asintió, pareciendo satisfecha con su respuesta y comenzó a caminar escaleras abajo. Sakura aprovechó este pequeño respiro para prepararse para lo que estaba por venir. Estaba a punto de luchar contra Garra, alguien que no se abstenía de matar. Por un momento, Sakura se preguntó si en realidad tenía intenciones suicidas al hacer esto, pero desechó esos pensamientos y se movió, avanzando hacia las escaleras con toda la confianza que tenía, falsa o real. Ya había terminado de pensar en todo lo que podría salir mal, no la ayudaba a llenar su propia cabeza con dudas y miedos que la distraían y la agobiaban. Ahora necesitaba estar concentrada, lo más liviana posible, necesitaba concentrarse en una meta, para demostrar que el tiempo y los esfuerzos de su equipo no fueron en vano en lo más mínimo. Se centró en una meta. Ese tipo no es imbatible, no es imbatible eso fue algo que Sasuke le había dicho al final de los preliminares de Chunin. Sí, podría concentrarse en eso como objetivo. La luz del terreno del estadio invadió brevemente su visión antes de que se aclarara para mostrar toda la arena, las voces de la audiencia rebotando en las paredes haciéndola sentir como si estuviera en un cuenco de voces mezcladas. Pero nada de eso molestó o distrajo a Sakura, todo no eran más que pensamientos distantes mientras se acercaba y se detenía junto a Garra. Genma se interponía entre el Genin y lo que fuera que fuera el chico, no estaba seguro de si comenzaría con esto. Pero era su trabajo como proctor hacerlo el quinto combate entre Sakura Haruno y Garra of the Sand está por comenzar. ¿Hay algún problema? Terminemos con esto de una vez, exigió Garra, su voz áspera como papel de lija. Genma se volvió hacia Sakura y ella guardó silencio. Una voz en el fondo de su cabeza, tranquila y distante, como un susurro molesto que le decía que esta era su última oportunidad de echarse atrás ahora. Ella le ordenó a esa voz que se callara, sus ojos verdes se agudizaron y endurecieron. No, hagamos esto. Genma asintió está bien, levantó la cabeza y la cortó comienza. Anunció Genma mientras saltaba hacia atrás. A la señal de los supervisores para comenzar, el sonido del corcho de Garra saliendo de su calabaza resonó en el campo junto con su deseo. Morir. Sakura retrocedió, saltando con una ligereza que no estaba allí hace un mes, dejando que el gigantesco zarcillo de arena de Garra cayera sobre nada más que suelo abandonado mientras Sakura saltaba lejos. Ella sonrió ante su primera maniobra exitosa, una verdadera llama de confianza comenzó a florecer en su pecho. Garra, con los brazos cruzados, de pie como una estatua en el centro de la arena circular, frunció el ceño cuando vio que la pequeña plaga aún no había sido aplastada. Esperaba terminar con esta pérdida de tiempo para poder pasar a presas salvajes más valiosas, como Aku, Sasuke o Naruto. Cuanto más desperdicie tiempo con ella, más tendrá que esperar antes de poder sentirse vivo otra vez. Así que deseó que su arena la persiguiera y la atrapara. El pie de Sakura tocó el suelo aunque no dejó de moverse, queriendo mantener su distancia de la arena y al instante se dio cuenta de que había hecho el movimiento correcto ya que la arena tampoco se detenía. Como un animal, la arena se movió como un depredador y pareció saltar hacia ella, pero falló y golpeó el suelo detrás del miembro del equipo 7. Garra le frunció el ceño y más zarcillos salieron disparados de la arena que rodeaba sus pies. Sakura se agachó debajo del primero, sintiendo algunos granos rozar su cuello, saltó sobre el segundo, en el momento en que tocó el suelo volteó sobre el tercero. Vio una ola que venía directamente hacia ella y comenzó a retroceder mientras la arena saltaba y saltaba tras ella, casi como una rana y ella era la mosca que apenas estaba fuera de su alcance. Apretó los dientes y saltó hacia atrás con todas sus fuerzas, la arena rozó brevemente sus dedos de los pies, alcanzó unos buenos 6 metros en el aire antes de aterrizar a través del campo. La arena de Garra retrocedió hacia él, Sakura se preguntó si tal vez ella estaba fuera de su alcance y por eso no había decidido seguir persiguiéndola. Por otra parte, tal vez fue solo un engaño para atraerla a una falsa sensación de seguridad haciéndola subestimar el alcance de su arena. De cualquier manera, Sakura no iba a entrar corriendo, además tenía un plan. Teniendo en cuenta que todavía estaba viva en este momento, parecía que su entrenamiento ya estaba resultando fructífero. La arena que se arremolinaba alrededor de los pies de Garra pareció volverse tan inquieta como él, la expresión de su rostro se volvió más oscura y un gruñido seco salió de su boca cerrada. Extendió los brazos, pasando de su perfecta imitación de una estatua a la de alguien que realmente parecía estar listo para pelear. Qué molesto dijo Garra, el tono de su voz más parecido al gruñido de algún animal al que se le negó el agua durante una semana, no te deberían permitir vivir, ni siquiera vale la pena matarte, solo estoy perdiendo el tiempo. ¿Por qué tengo que? Sakura frunció el niño, ¿este chico realmente pensaba tan mal de ella? Qué idiota. Ya era bastante malo que estuviera tratando de matarla, pero decir que ni siquiera considera que valga la pena matarla y que ella no merecía vivir fue simplemente un insulto. La arena alrededor de Garra comenzó a levantarse porque tuve que quedarme atrapado contigo cuando hay otros oponentes más dignos, con vidas más grandes, mayor poder, voluntades y espíritus mucho más dignos de aplastar. Comenzó a levantar las manos y la arena pareció seguirlo, elevándose más junto con la sensación de asesinato que Garra comenzó a irradiar. Esas vidas son lo que necesito. Para probar mi razón para irme, solo con la muerte de otros puedo seguir viviendo, solo con la muerte del fuerte en mi mano puedo probar que mi existencia significa algo, para probar que es superior. Sakura estaba tratando de concentrarse, tratando de pensar en su plan pero, no podía, este tipo, las cosas que estaba diciendo eran tan jodidas. Lo que había dicho en las preliminares no era nada comparado con la perorata que estaba dando ahora mismo. Porque necesitaba demostrar que mi existencia era mayor que la suya. Esa declaración había sido entregada, fría y cortante, de que Garra les había mostrado a todos que le faltaban algunos tornillos, pero este tipo justo frente a Sakura en este momento estaba completamente trastornado. Toda su vida giró en torno a la muerte de otros, cuanto más fuertes mejor, buenos, malos para alguien así y esas cosas no importaban. Se alimenta de la muerte, considera que darla es su propósito en la vida, él era la parca de la arena y en este momento Sakura sentía que había estado subestimando. Él todo este tiempo. Subestimando lo verdaderamente enojado que estaba. Barras levantó la cabeza y sus inexpresivos ojos verdes miraron desde la oscuridad que los rodeaba, fijándose en los de Sakura. Apretó los dientes cuando el impulso de Garra de acabar con ella se envolvió alrededor de su cuello como una soga, el sudor frío comenzó a surgir de su piel, sus músculos se tensaron y luchó con todas sus fuerzas para superarlo. Era tan cruel, tan verdadero, tan desenfrenado que apenas podía creer que fuera humano, incluso la intención de Tabuza de matarse sentía más humana que esto. Aunque aún así, Sakura había mirado fijamente a los ojos cosas que hacían que esto pareciera mucho más débil. Por un momento, tres pares de ojos cruzaron por su mente, cada par le recordó que había enfrentado cosas peores que esto. Los primeros eran de color amarillo turbio con pupilas entrecerradas, esos ojos la habían atravesado. Una mirada a ellos le mostró cómo moriría y todo se sintió tan real que por un momento pensó que realmente había muerto. Sólo el sonido de su corazón retumbando en sus oídos finalmente le hizo darse cuenta de que todavía estaba viva. Los segundos eran rojos, rubí o escarlata según cómo te miraran, pero ninguno de los tonos les quitaba intensidad con esos tres tomoes en cada ojo. Estos ojos nunca la miraron directamente con la intención de lastimar, pero ella los había visto cuando tenían la intención de lastimar a alguien. Había sentido la intención asesina del hombre al que pertenecían y era como la ira de una tormenta de fuego. De esas que queman la vida de la faz de la tierra, una verdadera promesa de matar sin importar la garantía. Hasta el día de hoy, Sakura se alegraba de que ese chico pareciera estar de su lado y no en contra de ellos, pero siempre recordará ese sentimiento. Luego estaba el último, como una mezcla de los dos anteriores, una pupila rasgada rodeada de carmesí, mostrando y expresando dos cosas, rabia y odio. Esos ojos se encontraron en las cuencas de su propio compañero de equipo pero no eran los de él, esos habían sido los ojos del Kyuubi que había protagonizado, ella no lo sabía en ese momento pero ahora lo sabía y había sentido un sabor de su furia. Así que Sakura estaría condenada si se congelara en algo que fuera inferior a esos estándares, un sanin, un misterio y un desastre natural, si al menos no tocas eso, entonces Sakura no se quedaría abajo bajo tu asesinato. Intención. Y así la intención de Garra se deslizó debajo de ella mientras se elevaba por encima de ella. Ella le frunció el ceño a Garra con nada más que desafío bueno, si así es como eliges vivir tu vida, entonces está bien. Ella no dijo esto, lo gritó con toda su actitud pero no lo dejaré. Señaló, apuñalando su mano hacia adelante no voy a dejar que me mate solo para que puedas sentirte mejor contigo mismo. Su mano que señalaba se curvó primero en un temblor mientras miraba enojada a Garra de una manera a la que él claramente no estaba acostumbrado y a mí tampoco me gusta la forma en que me hablas con desdén. Barra miró fijamente a Sakura por un momento detrás de su arena inquieta, un gemido seco salió de sus labios hasta que finalmente dijo hablas demasiado. El rostro de Sakura se curvó y se transformó en total incredulidad antes de dar lugar a su ira completamente desenfrenada que. En serio vas a decirme eso después de despotricar sobre el significado de tu existencia. Silencio. Exigió Garra, su voz se transmitía menos como un grito y más como un susurro áspero mientras su arena avanzaba, azotando el campo en zarcillos que se movían rápidamente. La ira de Sakura se desvaneció ante el peligro que se acercaba rápidamente, adoptando una expresión fría con sus ojos agudos y negándose a parpadear. Espera, se ordenó a sí misma, ignorando cada instinto que le exigía que se alejara, con la mano agarrando los objetos en su bolsa. No puedo moverme ni un segundo demasiado pronto, se sumergió, con las piernas dobladas cuando la arena de Garra ya estaba medio hacia ella. Una gota de sudor se deslizó por su rostro y apretó la mandíbula, sintiendo como si fuera a romperse un diente cuando la presión de la arena comenzó a hacer efecto, como la punta de un cuchillo en la nuca. La arena estaba a sólo unos metros de distancia, dividiéndose en cinco zarcillos, abriéndose sobre ella como una flor antes de golpearla como lanzas ahora. La arena se estrelló, explotando como agua sobre el suelo, tratando de aplastar a Sakura bajo su poder sobrenatural. Pero todo fue en vano ya que la joven de Konoha ya no estaba allí y se estaba poniendo de pie después de un salto bastante apresurado para ponerse a salvo. Barra frunció el ceño y deseó que su arena la persiguiera. Sakura no se quedaba quieta y ya estaba corriendo, podía sentir su corazón latiendo con fuerza en su pecho, ya fuera por todo este movimiento constante con poco tiempo para descansar o por el hecho de que casi fue aplastada, no podía decirlo. De cualquier manera, sentía como si su corazón estuviera tratando de latir sin sentido contra su esternón. Metió la mano en su bolsa y sacó los kunai, armados con bombas de papel y se los arrojó a Garra, encendiéndose de inmediato. Los ojos de Garra se abrieron un poco, la arena persiguiendo a Sakura inmediatamente se separó de ella para atrapar y apagar las etiquetas. Aunque Sakura no había terminado. Siguió dando vueltas alrededor de Garra, acercándose a su derecha y luego lanzó más kunai y shuriken, algunos con bombas de papel, Barra levantó arena para defenderlo y el chico asesino comenzó a verse aún más irritado por esto. Esto no funcionará en mi contra afirmó Garra, mientras pequeños montones de arena saltaban y desviaban las estrellas arrojadizas y los cuchillos, dejándolos caer inútilmente al suelo. Sakura sonrió ya veremos parecía haber una ligera muestra de interés en los ojos de Garra. Sakura saltó en el aire, sus manos entrelazaron sellos y sus mejillas se hincharon. Estilo de agua. Gran jutsu de bola de agua. Sakura desató un chorro de agua que se reunió formando una enorme bola un momento después. Los ojos de Garra se abrieron al ver el jutsu, una imagen de Naruto pasó brevemente por su mente y su arena se envolvió rápidamente a su alrededor en una capa protectora. El jutsu de agua bañó la arena de Garra como una cascada sobre rocas afiladas. Barra permaneció en la oscuridad de su última defensa, su breve punzada de emoción ante la demostración del jutsu desapareció. No era más que una sombra de Naruto, claramente tenía más poder detrás durante su partido con Sasuke. Más tamaño y masa, eso al menos le habría hecho sentir uno o dos temblores dentro de su caparazón a prueba de hierro. En este momento no sentía nada, no veía nada, podía escuchar el sonido del jutsu de Sakura como una tormenta aterradora, un sonido extraño y muy nuevo para alguien como él que creció en el duro desierto. De repente para Garra, la oscuridad comenzó a iluminarse, sus pétreos ojos verdes podían distinguir sus paredes construidas en arena, el sonido de la fuerte lluvia siendo arrollado por el agudo silbido de las mechas encendidas. La cabeza de Garra se movió de un lado a otro señalando las fuentes de los sonidos familiares, sus ojos se abrieron en verdadera sorpresa, su boca se abrió con un grito ahogado cuando la casi desconocida sensación de peligro lo invadió. A su alrededor, sobresaliendo de sus paredes de arena, había bombas de papel. Múltiples hojas de color amarillo con fórmulas espesas, ardiendo más que cualquier etiqueta que Garra haya visto antes. Garra apretó los dientes y extendió los brazos a. Las bombas fueron succionadas por la arena y expulsadas, transportadas sobre pequeños terrones de arena que surgieron de la superficie empapada. Llegaron a un máximo de uno o dos pies antes de detonar en un llamativo espectáculo de explosiones que cubrieron el suelo a lo largo de una buena docena de metros alrededor de Garra. Sakura tuvo que taparse los oídos y cerrar los ojos para soportar las explosiones incluso desde la distancia segura en la que se encontraba. Abrió los ojos y no vio nada más que una espesa nube de polvo y arena en el aire, demasiado espesa para mirar a través de ella y ver si había atrapado a Garra. Tal vez valga la pena matarte después de todo Sakura se tensó cuando la voz áspera salió de la nube, se sintió sorprendida por el hecho de que él logró soportar esas bombas de papel. Las mismas etiquetas que Naruto dijo que una sola podría derribar media casa si se usa correctamente y ahora mismo Garra acaba de derrumbar media docena de ellas. El polvo comenzó a dividirse o gravitar hacia una sola fuente. En el centro se veía un montón de arena que iba cayendo y de ahí salió Garra. Ni un rasguño en él, ningún cambio en él excepto una cosa. La mirada en sus ojos. Parecían un poco más brillantes, menos muertos y más vivos, y a Sakura no le gustó. Estuviste a punto de golpearme, si no hubiera reaccionado rápido esas bombas habrían detonado dentro de mi caparazón dijo Garra, entrecerrando ligeramente los ojos nadie se ha acercado tanto desde, su voz pareció crecer distante antes de quedarse en silencio. El puño de Garra se apretó y su cuerpo tembló, gruñó como si tuviera algún tipo de dolor, sus manos se estiraron para agarrar su cabeza como si estuviera a punto de abrirse y estaba haciendo todo lo que podía para asegurarse de que eso no sucediera. Desde. Gruñó, comenzando a curvarse hacia adelante, con los ojos muy abiertos en algo parecido a la agonía y el horror mientras recuerdos torturados comenzaban a cubrir su visión. La arena a su alrededor comenzó a convulsionarse, como un ser vivo sufriendo espasmos y Sakura retrocedió, no dispuesta a atacar en una situación desconocida e inquietante como esta. Todo eso se detuvo, la arena dejó de moverse y cayó formando un círculo inmóvil alrededor de los pies de Garra. Garra dejó de temblar y, como su arena, se quedó quieta. Yasamaru, susurró, para sí mismo y solo para él mismo, mientras sus ojos perdían toda su frialdad y asesinato por un breve momento antes de que, como una botella abierta debajo de un grifo, se llenaran una vez más y se enderezara. Miró fijamente, su rostro volvió a la normalidad y su fría mirada inquebrantable una vez más, aunque no cruzó los brazos. Levantó un brazo con la mano abierta y su arena palpitó ligeramente. Sakura se tensó ante el cambio en él. Sí, dijo Garra, su voz sonaba menos seca, algo ahora en ella, algún tipo de emoción después de todo, valdrá la pena aplastarte. Declaró, cerrando la mano de golpe, con la más breve sombra de una sonrisa curvando sus labios. Ante esto, la arena explotó desde Garra como una ola feroz. Sakura se estremeció levemente, un escalofrío helado recorrió su espalda. Se giró y empezó a huir de la ola de arena que le calentaba la cola. Un tentáculo de arena surgió de la ola y corrió hacia adelante, pasó rápidamente por delante de Sakura y giró hacia ella para arrojarla a la aplastante ola. Ella evadió la izquierda, el puñetazo granulado le falló por un suspiro. Sakura miró por encima del hombro y vio la arena agitándose con la intención de arrojar más zarcillos de arena para arrastrarla a su avalancha seca. Metió la mano en su bolsa y sacó un kunai y un poco de alambre y trabajó rápido con sus manos para fusionar los dos. Estallaron zarcillos, tan gruesos como enredaderas y Sakura arrojó su kunai incrustado en la pared del estadio y se levantó y se alejó. Dejando las cuerdas de arena para agarrarse únicamente al espacio abierto. Sakura se pegó a la pared del estadio en cuclillas, observando como la arena de garra regresaba a él en un círculo inquieto mientras él la miraba con sus ojos verde pastel. Tenía un plan más que podía usar, si esto no funcionaba entonces lo dejaría porque no tiene nada más en su arsenal que crea que le permitirá acercarse a este tipo. Sakura respiró hondo, corrió a lo largo de la pared y saltó a uno de los pequeños árboles que cubren el borde del campo, escondiéndose de la vista de garra. Barra gruñó molesto, la distancia era demasiado grande para que su arena fuera realmente efectiva, seguro que podría alcanzar pero se volvería muy delgada y débil. Además, no tenía ganas de gastar chakra en ella para hacer más arena, Barra sentía que lo que tenía ahora le serviría. Así que se movió, no corrió ni caminó apresuradamente, simplemente avanzó casualmente como si estuviera en una caminata perfectamente normal, acortando gradualmente la distancia entre él y la línea de árboles. Cancuro sonrió, se reclinó en su silla del estadio y se rió. Tengo que reconocérselo a esta chica, dijo, llamando la atención de su hermana. Ella realmente logró hacer que Garra se esforzara un poco para variar, él en realidad se está moviendo y no solo allí de pie. Temari sonrió si, parece que incluso casi lo golpea con esas bombas de papel, su sonrisa se redujo ligeramente cuando una mirada pensativa cruzó por su rostro. Se giró para mirar a su hermano menor nunca antes, había visto a alguien acercarse tanto, me pregunto si Garra se está resbalando. Cancuro se encogió de hombros tal vez, pero no lo creo, parece que esa chica simplemente tenía un buen plan en mente. Además tuvo la ventaja de ver algo de lo que él podía hacer y un mes para planear alguna forma de atacarlo, Temari asintió, viendo su punto. La defensa y el poder de su hermano son asombrosos, durante la mayor parte de su vida siempre se sintió inexpugnable, blindado, parece que era una creencia falsa e infantil porque en este momento parecía que incluso la defensa de Garra no era perfecta. Podría deslizarse, atravesarse o romperse al barrer accidentalmente objetos. Temari se preguntó si esa era la única forma de defenderse o tal vez había otras formas. Garra se detuvo a una buena docena de metros de los árboles. Nada más que una docena de árboles verdes, arbustos, parches de hierba con matas de hojas largas que sobresalen y sombras. No había señales ni sentimientos de Sakura por ninguna parte, pero sabía que ella eventualmente se daría a conocer, podía sentir que estaba conspirando contra él, tenía algo planeado y tenía curiosidad sobre qué tan cerca podría estar esta vez. Barra se animó cuando, desde lo alto de los árboles, Shuriken salieron volando girando en el aire como pequeñas hojas de sierra negras. Salieron volando en todas direcciones diferentes, pero tenían señales claras de que estaban bajo alguna manipulación cuando comenzaron a girar hacia Garra. Los ojos oscuros del genin de arena vieron los finos reflejos del alambre ninja adherido a las estrellas arrojadizas. Barra desvió su atención de los proyectiles y siguió el cable hasta los árboles. Los Shuriken estaban a sólo unos metros de distancia cuando la arena de Garra corrió para protegerlo de cualquier daño, grupos, púas y zarcillos de granos enterrosos se incrustaron con la herramienta ninja de ébano. La arena no dejó caer las armas, sino que comenzó a juntarlas todas. La arena justo delante de él comenzó a transformarse alrededor de las dos colecciones de estrellas arrojadizas. Se formaron dos manos hechas de arena, sosteniendo el Shuriken entre sus dedos antes de que crecieran los brazos, luego un cuerpo y una cabeza. El clon de arena formado lo suficientemente adecuado luego lanzó los proyectiles hacia el pequeño trozo de bosque en un lugar enfocado. No pasó nada. Parece que él debe haberla extrañado o que ella se estaba refugiando detrás de un árbol, tiene sentido que nadie como ella sea lo suficientemente valiente o estúpido como para permitirse ser acribillado con Shuriken. De repente, desde detrás de un árbol con puntos de Shuriken salió Sakura, corriendo a toda velocidad hacia Garra, con una mirada furiosa en sus ojos y un kunai en la mano. El chico de la arena simplemente la dio la cabeza hacia ella, antes de enviar una gruesa cuerda de arena que se deslizó por el aire para encontrarse con ella en el mismo tiempo que le tomó devolverle el Shuriken. Sakura gritó, su breve intento de esquivarlo fracasó cuando se estrelló contra ella y comenzó a envolverla, dejando solo su cabeza expuesta, sus dientes al descubierto y el ceño cruzado mientras intentaba salir de la arena. Garra la miró con ojos plácidos, la mirada aburrida y poco impresionada no hacía nada para disminuir la intensidad oscura de ellos mientras miraban al indefenso Haruno como un conejo ante un lobo. Barra ordenó que su arena apretara un poco, la orden hizo que Sakura jadeara cuando la arena comenzó a dificultarle la respiración. El ninja de arena dio un paso adelante, apenas acortando una distancia perceptible entre el niño y su presa capturada. Por un momento me hiciste sentir vivo dijo Garra, levantando su mano, sus dedos temblando con el impulso apenas contenido de aplastar la vida de la chica pero eso ya se fue su mano comenzó a cerrarse. Sakura comenzó a jadear, su capacidad de respirar ahora le había sido quitada pero puedes darme algo de ese sentimiento otra vez con tu vida extinguida y entonces Garra comenzó a apretar, lentamente, con los ojos fuertemente enfocados y succionando los últimos pequeños momentos de Sakura. Vida. Sakura se retorcía en la arena, incapaz de gritar su dolor porque la arena no dejaba que sus pulmones tuvieran aire para hacerlo y las lágrimas se acumulaban en los bordes de sus párpados. Barra la miró y le pasó la mano ahora muere. Exigió antes de cerrarla de golpe. Sandkoffin. A su orden, la arena se comprimió con el tipo de presión diseñada para pulverizar rocas. Sakura logró un último silbido mientras estaba aplastada, su cuerpo estalló en humo. Los ojos de Garra se abrieron y el más tranquilo que... déjalo. Arriba, Kakashi sonrió no es un clon de sombra de mala calidad. Como cuando dio un paso por primera vez antes de que la línea de árboles saliera disparado un shuriken. Aunque la mente mortal de Garra todavía puede estar dando vueltas, su arena no fue detenida por cosas tan humanas como la confusión, simplemente reaccionó para proteger a su maestro, bloqueando y desviando shuriken de todas direcciones mientras Garra se enfocaba. Un ceño muy desagradable y disgustado cruzó su rostro, esto se está poniendo molesto. Sakura salió de detrás de un árbol, su rostro era un lienzo en blanco con ojos verdes muy enfocados. Barra instantáneamente envió su mano para capturarla, su arena cambió a una forma similar a una Garra. Levantó una mano y formó un sello de carnero. Los brazos de arena comenzaron a disminuir, a oscurecerse y a hincharse. El rostro de Garra se arrugó levemente ante la vista hasta que la arena comenzó a gotear visiblemente con agua. ¿Qué? Dijo Garra, confundido al ver como su arena, su arena. De toda la arena podría haber agua en su interior. Para cuando la arena estuvo incluso a un metro delante de Sakura, el intento de agarrarla era ridículo, Sakura lo evitó casualmente y corrió directamente hacia Garra. El chico pelirrojo realizó un ataúd de arenas movedizas en su arena, exprimiendo agua como una esponja, el sonido como un boom húmedo y la arena se apresuró a perseguir a la niña en flor. No unos segundos después, Garra volvió a ver que su arena se volvía pesada con agua y Sakura la estaba superando, iba a hacer que expulsara el agua nuevamente cuando Sakura hizo otro sello de ariete. Auge. La arena empapada de garras explotó y como si la destinación de su brazo de arena fuera la pista que necesitaba, todo quedó claro. Sakura rugió, un kunai en su mano, la mayor parte de la arena de Garra estaba detrás de ella en pedazos empapados y dispersos, su papel de defensa en comparación con antes y ahora era el momento de darle todo lo que tenía. Sakura se movía tan rápido como sus piernas se lo permitían, su cabello cortado a lo largo estaba completamente echado hacia atrás por su golpe de aire en la boca de la vulnerable bestia, sus ojos verde esmeralda ardían con nada más que el deseo de ganar, de demostrar su valía. Después de esto, quería ir con Naruto y Sasuke y decirles como venció a este tipo, como había ganado y que sus esfuerzos con ella no fueron en vano. Para ella y sus compañeros de equipo iba a hacer realidad ese sueño. El fino anillo de arena restante de Garra la golpeó y ella aplicó chakra a sus pies, deteniéndose mucho más rápido que si no lo hubiera hecho, la arena atacó como una trampa de lanza. Sakura fue brevemente una mancha rosa y roja antes de desaparecer de la mirada animal en pánico de Garra. Ella estaba detrás de Garra, sus hombros tensos, ahora había un espacio en su anillo de arena y Sakura ya lo había pasado, se dio la vuelta, sus verdes pastel iluminados por la sorpresa, el pánico y la incredulidad. Sakura cargó contra él y le clavó su cuna y, directo a su estómago con todas sus fuerzas, ganando impulso y peso. Garra gruñó, su forma se puso rígida y tembló por un segundo antes de inclinarse hacia ella, su barbilla se apoyó en su hombro y su arena dejó de agitarse. Podía oírlo respirar entrecortadamente a su lado, por muy lunático que fuera este tipo y por mucho que quisiera matarla, ella no estaba lista para matarlo. Ya veo, dijo Garra, Sakura se sorprendió de que pudiera reunir la voluntad para hablar ahora mismo tu clon llevaba tus etiquetas cuando lo aplasté. Sakura ahora estaba empezando a sudar, estaba hablando demasiado bien para alguien que acaba de ser apuñalado como él. Sakura retrocedió, o lo intentó, la mano de Garra atacó y agarró su antebrazo, con fuerza. No dejarla retraer su espada mientras él permanecía encorvado. Jejeje, no solo explosivos tampoco, tienes algunas etiquetas ahí que contienen sellos llenos de agua, inteligente. Sakura ahora estaba tratando furiosamente de liberar su brazo, pero el agarre de Garra era demasiado fuerte, se sentía cada vez más fuerte. Realmente estaba equivocado contigo admitió Garra no eres tan débil, ni tan inútil como pensé al principio, no me había sentido tan viva en mucho tiempo esta confesión y el ojo hacia ella no hicieron que Sakura sintiera nada más que escalofríos. Y si alguien como tú puede darme esta emoción, esta sensación de vida, entonces que podría darme alguien como Naruto. El agarre de Garra se apretó hasta el punto que Sakura sintió como si un hueso fuera a ceder. La cabeza de Garra se giró hacia ella, con una sonrisa salvaje en su rostro y sus ojos muy abiertos, pareciendo a punto de salirse de sus órbitas. Fue entonces cuando Sakura vio con desesperación que su ataque realmente no le hizo nada. En donde debería haber un corte profundo había grietas, como las que se ven en la cerámica rota. El área que apuñaló parecía el estómago de Garra, pero no lo era, todas las astillas cayeron en la arena dejando una grieta con su cuna y alojado en medio. Sakura apretó los dientes maldita sea. Ella estaba furiosa, sus ojos ardían húmedos con ganas de llorar por no haber podido vencerlo armadura de arena. Si, esta es mi verdadera defensa definitiva, dijo Garra, su agarre se volvió casi parecido a un vicio, una risita baja dejó sus dientes apretados la armadura de arena. El verdadero terror comenzó a enroscarse dentro de Sakura cuando vio algo, dentro de Garra, su sangre parecía helarse al sentir como si algo inhumano la estuviera mirando desde dentro de él. Se hizo más evidente cuando uno de los ojos de Garra pareció moverse por un momento, el verde pastel fue reemplazado por un amarillo seco, su pupila se transformó en una forma de diamante con cuatro puntos tomando las puntas de un cuadrado a su alrededor. Sakura sintió que su mente recordaba un momento similar con Naruto este tipo es como Naruto. El extraño cambio en el ojo del niño se derritió desde el centro y se alejó y su ojo volvió a la normalidad, pero todavía se rió y le sonrió, acercándose a su rostro. Creo que a mamá le encantará el sabor de tu sangre cuando te exprima la vida. Garra dejó de reír cuando en el momento siguiente de su declaración Sakura golpeó su amplia frente directamente contra su nariz con todas sus fuerzas. Puede que le haya dolido más a ella que a él, evidente por la mancha roja que ahora tenía en la frente, pero aturdió a Garra lo suficiente como para que Sakura liberara su brazo y creara algo de distancia. Sakura levantó su mano, los ojos de Garra la encontraron, su boca se abrió y ojo forf. ¡No! Rugió Garra violentamente y zarcillos de arena salieron más rápido que nunca, se envolvieron alrededor del brazo levantado de Sakura antes de que pudiera decir la siguiente sílaba. Al instante siguiente, la mano de Garra se apretó y hubo un crujido. Barra ni siquiera le dio tiempo al cuerpo de la niña para decirle a su cerebro todos los huesos que simplemente se rompieron y aplastaron mientras ella se levantaba. Algunas chicas a menudo sueñan con ser arrastradas por un hombre moreno y guapo, nunca sueñan con ser arrastradas por su brazo roto por un psicópata trastornado con lo que parece un complejo de madre. Sakura se estrelló contra la pared del estadio, con tanta fuerza que el concreto se agrietó debajo de ella formando un patrón como una telaraña. Desafortunadamente, Sakura no tenía una constitución duradera como sus dos compañeros de equipo y no puede simplemente ignorar tal cosa, se atragantó cuando le quitaron el aire, desafiante sintió como si varias cosas se rompieran, su cabeza se rompió contra la piedra que sacudía su cerebro. En su cabeza y haciendo girar su visión en una visión borrosa y nauseabunda mientras caía. Se sintió golpear el suelo con el pecho primero, sus ojos borrosos, su boca jadeando para aspirar aire, podía distinguir colores y formas con su visión aremolinada y oscura. Apretó los dientes y por primera vez notó cuánto saboreaba la sangre, su espalda ardía y su antebrazo y mano aplastados no hicieron nada para enviarle un dolor mucho peor que ese. Sakura notó una masa marrón amarillenta que se acercaba a su mierda. Era la arena de garra que venía a acabar con ella. Necesitaba convocar el partido, quería convocar el partido. Pero no podía hablar, su cuerpo estaba demasiado ocupado con la tarea de respirar, su mente todavía en un torbellino de pensamientos confusos, la conciencia que se desvanecía solo se mantenía a raya por estallidos de dolor no deseados en todo su cuerpo destrozado. Necesito, llamar, coincidir pensó Sakura, su boca intentando y fallando en formar palabras para hablar. La imagen borrosa de la arena comenzó a elevarse sobre ella, las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos mientras su final comenzaba a bloquear la luz. No, este no puede ser el final, pensó. Su mente comenzó a recordar su vida, una niña pequeña, sus primeros recuerdos, el rostro jovial de su padre siempre riendo, hablando y alegre, su madre siempre amable y afectuosa pero mucho más seria. La primera vez que la acosaron y lo baja y sin valor que la hizo sentir, tímida, sola, nadie a quien llamara amiga solo un mundo de matones que no querían hacer más que menospreciarla día tras día por su frente, por como era. Miró. Y no, su primera amiga, su primera rival y ahora amiga nuevamente con un vínculo de rivalidad al final. Ella abrió su mundo, la sacó de su caparazón y trajo luz a su apestoso mundo aislado, le dio confianza cuando no la tenía y le hizo amar su frente, le dijo que la mostrara y no la escondiera todo el tiempo. Por lo que Ino hizo por ella, Sakura siempre estaría agradecida, se sentía como una idiota por poner en riesgo su amistad por un chico, nunca pudo decirle a Ino que ahora nunca lo hará. Las lágrimas comenzaron a dejar rastros cálidos y húmedos en su rostro. El equipo 7 apareció en su mente. Sasuke, ella siempre lo aduló, lo agulló y lo adoró, anhelaba tenerlo para ella pensando que podía repararlo, arreglarlo. Pensando que solo si él la tuviera a ella y ella a él podrían ser la linda pareja perfecta. Ella pensó que eso era lo que él necesitaba, lo que quería, pero aún no lo sabía, pensó que estaba solo y se negaba a dejar entrar a nadie. Estaba tan equivocada que no sabía nada sobre él, solo estaba ser una chica estúpida que lo ponía de los nervios y lo alejaba con su afecto dominante y contundente por él. Naruto, el idiota, el imbécil, el payaso de la clase, el chico con las peores puntuaciones en la historia de la academia, el borrón que se sentaba junto a Sasuke. Ella lo odiaba sin motivo alguno, lo odiaba porque todos los demás parecían odiarlo y nunca se molestó en descubrir por qué, simplemente asumió que tenían razón y eso fue todo. Estaba tan equivocada con él que nunca se molestó en descubrir por qué y ver cómo era. Cuando lo conoció, lo que descubrió la sorprendió, él era increíble, no como ninja sino como persona, fue amable y le dio la bienvenida incluso después de lo mala que era ella con él. Sakura no sentía que mereciera ese trato de su parte cuando miraba hacia atrás. Kakashi-sensei, era un pervertido con sus libros, su terrible puntualidad y sus excusas de mierda, pero Sakura no podía imaginarse teniendo otro Honin-sensei. Honestamente, fueron sus grandes defectos los que le dieron la esperanza de que incluso ella podría ser un ninja increíble como él algún día. Sus compañeros la habían dejado entrar, la habían aceptado, la habían cuidado incluso cuando no lo merecía. Se pararon con ella y, mientras corrían delante de ella, le devolvieron las manos y la arrastraron hacia adelante con ellos. Kakashi-sensei la puso a prueba cada vez que pudo, Sasuke le enseñó todos los ninjutsu médicos que pudo, Naruto le presentó a un Sanin que era mucho más amigable, y a veces más esperuznante, que el primero. Esos tipos la llenaron de un verdadero sentido de pertenencia, un nivel de valor que nunca antes había sentido. Sakura en este momento solo deseaba poder darles las gracias. Arena como una enorme mano se cernía sobre ella y ella la siguió con sus ojos rojos e hinchados vidriosos, el supervisor llamó distantemente al partido, Barra ni siquiera pareció reconocerlo vagamente antes de que la ola de arena en forma de garra abarriera a Sakura. Genma protagonizó con el ceño fruncido, Barra lo miró con una sonrisa pero todo quedó impactado cuando la arena de garra explotó. Garra, Genma y todo el estadio se vuelven ante el sonido de la estática. De pie ante una Sakura apenas conmocionada sobre un suelo cubierto de grupos dispersos de arena pulsante estaba el ninja Copiakakashi Atake, con su mano izquierda envuelta en una luz devastadora. Su único ojo visible era afilado como una espada templada y, a pesar de la gran parte de su rostro cubierto, no hacía nada para ocultarlo cerca que estaba del ardiente borde rojo en este momento. Parecía luchar para que su rayo se apagara no escuchaste a Genma convocar el partido. Barra se sacudió ligeramente la cabeza, su mirada hueca pero intensa se mantuvo firme ante la pregunta a ella falló, perdió, está débil, está rota ahora, ¿por qué la protegiste? Kakashi no tuvo que pensar en esa pregunta, la respuesta le llegó como si fuera un cartel en su pared que veía todos los días. Sus fríos ojos se calentaron y sonrió porque ella es mi pequeña y linda Genin, chirrió. Los ojos de Garra se abrieron notablemente ante esta, esta señal de, amor. Los ojos de Kakashi volvieron a su mirada anterior y no dejaré que ella, una camarada, muera, no mientras todavía respire. Kakashi se volvió hacia el sonido de un gruñido de dolor y Sakura se movió, sin poder moverse, él le envió una sonrisa con su único ojo y le habló suavemente no te preocupes, te arreglaremos bien, así que descansa ahí y no te preocupes. No te esfuerces. Sakura pareció reconocer esto y dejó de intentar moverse. La atención de Kakashi fue nuevamente robada por el sonido de más gruñidos de dolor. Garra estaba encorvado, temblando, con los dedos agarrándose la cabeza como si quisiera abrirse el cráneo. Este lugar. Ustedes. Todo esto no tiene sentido. Murmuró el chico de la arena, la arena a su alrededor comenzó a palpitar y arrastrarse hacia él. Kakashi tensó sus años de batalla y entrenamiento diciéndole que retrocediera mientras el aire alrededor de este chico comenzaba a pasar de tenso y esperuznante a un peligro bestial mientras la arena se cerraba sobre él. Se agachó junto a Sakura, poniéndose entre ella y el que parecía estar teniendo algún tipo de crisis mental. Pero Kakashi podía sentir que esto era algo más, algo en este niño estaba cambiando o deshaciéndose. Sensei Kakashi se giró hacia la voz débil, Sakura lo estaba mirando con una visión que parecía tan débil como ella sonaba. Kakashi se alejó de ella para mirar al chico, él levantó una mano hacia ella Sakura no digas nada, guarda tus fuerzas. La arena se estaba acumulando alrededor de los pies de garra, Gemma se alejó del chico como Kakashi. No sensei, tú, necesitas, escuchar esto dijo Sakura, su voz débil y desesperada, la cabeza de Kakashi ligeramente girada hacia ella se creo que es como Naruto. Esa advertencia fue dada con lo último de sus fuerzas antes de que finalmente cediera a sus heridas y se desmayara. Kakashi estaba en silencio, su único ojo sombrío ante las implicaciones de lo que Sakura acababa de decirle como Naruto, quiere decir que él es, murmuró el honin para sí mismo. Al observar como la arena formaba una esfera alrededor de garra, lo último que la élite vio de él fue uno de sus ojos verde piedra, mostrando toda la intención grisácea detrás de él antes de que la arena lo ocultara. Kakashi frunció el ceño ante esa mirada, había visto esa mirada en demasiadas caras, no le gustaba la sensación que lo recorría, diciéndole que este partido solo había terminado porque uno más grande estaba a punto de comenzar. El cuello de Kakashi y Gemma se enderezó cuando notaron que la arena se acumulaba sobre la roca, uniéndose para formar un globo ocular de apariencia escandalosamente realista. Esclerótica blanca y lismarrón, a pesar de estar formada por arena, no se veía diferente de la realidad. El ojo se centró en Kakashi y él le devolvió la mirada sin comprender. Aunque Kakashi no tuvo mucho tiempo para concentrarse en eso cuando sus sentidos captaron la sensación de que se estaba usando chakra, notó que la audiencia del estadio comenzaba a quedarse dormido, desde el aire como si plumas blancas como la nieve comenzaran a caer suavemente. Genjutsu murmuró el ataque antes de liberarse de la voluntad del Jutsu antes de que pudiera hacerle sentir siquiera la necesidad de parpadear. Luego, el sonido de una explosión llamó su atención, esta realmente lo hizo sentir preocupado. Sobre el tercer balcón del estadio, desde la perspectiva privada de los Okage, se elevó un espeso humo negro maldita sea. ¿Qué diablos está pasando? Estamos bajo ataque ahora. Kakashi quería correr y ayudar. Pero no, no podía dejar a Sakura aquí con este Hinchuriki potencial que era clara, simple y obviamente hostil con H mayúscula. Bueno, para Kakashi estaba claro que ya no era un examen de Chunin y que la persistente amenaza de este chico garra se estaba interponiendo en su camino ahora. Si su suposición era correcta y este niño tan inestable era un Hinchuriki y la aldea de arena lo trajo aquí, la aldea de arena cuya economía estaba en peligro, a Kakashi le parecía que quien los estaba atacando probablemente era la propia aldea de arena. Bueno, parecía que Kakashi iba a tener que lidiar con la mayor amenaza, una inestable bestia con cola. Kakashi desenvainó su Sharingan y encendió su Rakiri, pero antes de que pudiera moverse, docenas de figuras aterrizaron ante Eli Genma, en un círculo alrededor de la esfera de arena, protegiendo todos los lados. Kakashi frunció el ceño al ver a uno de sus propios Anbu Black Ops entre todos los obvios Sundance a un ninja. Ahora, ahora no tendremos nada de eso Kakashi ataque, reprendió el Anbu con aire de suficiencia. Kakashi casi sonrió ante la voz, su forma fue bañada en luz azul y sombras azotadas gracias a su propio Rakiri. Kabuto, ¿eres tú el que está ahí abajo? ¿No sabes que es ilegal hacerse pasar por un Anbu? El Anbu se rió entre dientes y se quitó la máscara para revelarse como Kabuto, sonriendo con el sol reflejando sus gafas en el ángulo correcto para hacerlas brillar cegadoramente. Seguro que lo sería si fuera un shinobi de la hoja oculta, dijo, mostrando su diadema para tener una nota musical en lugar de una hoja estilizada. Kakashi tarareó ante eso, entonces eres un traidor, dijo, sonando tan sorprendido como un hombre que ve al chico atrapar a la chica al final de una historia de amor, con los ojos planos. Kabuto simplemente sonrió. Kakashi iba a atacar cuando vio una barrera levantarse sobre el área donde estaba el ocaje, su sharingan contó siete figuras dentro de la barrera violeta que diablos. Kakashi sintió la necesidad de ir a ayudar al ocaje, pero se recordó a sí mismo que Sakura se había desmayado justo detrás de él mierda. Kabuto sonrió al ver este atrápenlo, ordenó Kabuto y los ninjas que rodeaban la cúpula de arena se movieron, corriendo hacia eligen. Kabuto se volvió hacia la cúpula con ojos brillantes y conspiradores ahora no tardes mucho ahí dentro, garra, vamos a necesitar que nos ayudes a animar las cosas. Todo lo que se escuchó de la gigantesca bola de arena fue el sonido de algo moviéndose en su interior. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.